Tengo que reanudar sueños vendidos como recuerdo Souvenirs de una compresión en una cárcel sin recas donde yo no quiero estar Intenta ignorar instintos, a seguir tus pasos firmes para no acabar perdido Perdido de madrugada, persiguiendo me odias, espejismos de la noche Sombrando algunas dudas en un sofá de polvo y fiel Sombrando algunas dudas Contra más de mil consejos Tuve que soldarme mis deudas para no sentirme muerto Y luché contra el olvido Y les podré sentirme quimpanito Tuve que soldarme mis deudas para no sentirme muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!